El túnel de la avenida Hidalgo se encuentra cerrado debido a un accidente vehicular. Un motociclista aparentemente fue cercado en su paso por un vehículo Jetta que provocó que chocara contra los muros de contención y finalmente se impactara con las bardas de salida de esta parte. En este sitio se registra la muerte del motociclista conductor de este vehículo y se reportan lesiones graves a su acompañante, quien viajaba en la parte trasera de esta motocicleta de 125 centímetros cúbicos. Aquí lo que expone un comandante de bomberos. Con una motocicleta de 125 aproximados de cilindros. ¿Es una motocicleta pequeña? Sí, es relativamente pequeña, pero posiblemente la velocidad que llevaba ocasiona la muerte del conductor. Aquí también tenemos a una persona que nos hace mención de que hubo cierre de circulación por un vehículo, al parecer un Jetta. Uno de los factores que pudieron haber intervenido en este percance es que este túnel de la avenida Hidalgo se encuentra oscuro, es decir, no hay luz, como puede usted percatarse. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.